¿Qué es el proyecto de Valparaíso? Y de Iparpuchilensis, que es la falsa arañita roja de la vid. Es un protocolo muy difícil de cumplir, por lo tanto, vimos que la única forma de abordarlo era mediante una tecnología o metodología que se llama Area Wide o Area Extensa, que fue lo que se hizo en Napa en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos un piloto en la comuna de San Felipe, en la cual hemos implementado feromonas, mucha difusión a la comunidad, hemos hecho puerta a puerta, hemos tratado de concientizar a la comunidad del daño, tanto a nuestra agricultura y económico, a la comunidad en general, que significa tener esta polilla. Y mucha fruta esta temporada se dejó para pasas o para jugos, porque la verdad es que el negocio no está siendo rentable, tanto por condición o por la fecha de llegar a Estados Unidos. Pero la condición es un tema importante y la fumigación, la que nos evitaría el System Approach, implicaría una mayor competitividad de nuestra boda de mesa. Por lo tanto, el trabajo que hemos hecho con la comunidad es pedirles ayuda, porque también eliminando la fruta de sus parrones, dado que el hecho de que la boda de mesa esté en esta condición también implica menos trabajo y menos servicios involucrados. Hay muchos servicios que mueven la agricultura y especialmente la boda de mesa.